bueno chicos estamos en pixel gun hoy vamos a jugar con una nueva arma ostras generador de bolas de nieve que guapa hasta el aspecto y qué complicado va a ser la miniatura de esto seguramente esta miniatura chicos la haga de otra forma vale porque esa bolita no voy a poder recortarla con el photoshop porque me da pereza vale así que bueno cosas de youtubers ya estoy pensando la miniatura el caso es que vamos a probar esta arma chicos es un arma del evento ya tengo las tres armas del evento tengo la melee tengo el francotirador y tengo la pesada que es la que me falta por probar vamos a probar a ver cómo está siempre me gusta probar todas las armas del juego antes bueno antes no sí bueno antes si se pudiera probar antes que no lo probaría antes alguna vez ha ocurrido eso pero no tengo la cuenta ahora yo para hacer eso vale entonces vamos a jugar con ellas y nada vamos a jugar vamos a ver dónde podemos ir a probar esta pedazo de arma no sé si va a estar guapa no sé lo que hace no sé nada del arma tío voy a verla por primera vez atentos todos ay dios mío tres dos uno bua como vos increíblemente guay sacarlo de aspecto no se puede decir nada de el psgán o sea aspectos brutal me mola y encima navideña madre mía muy bien niño vale dentro de tu cara tan humillado perfecto la puerta de estudiar que si no estudia por claro vale el caso está guapísimo como dispara esto tío dios santo lo único malo es que me han puesto un mapa un poco de repipis no de moscas vamos a otros mapas cuando veo moscas repipis y niños que deberán estar en el colegio con días hoy ah no 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 perdonadme vale vale hoy es un día normal y corriente vale hoy no hay colegio entonces nada entonces me callo si en el colegio los tantos niños jugando vale pues vamos a otro mapa ahí este no dónde voy es que al final dejaré de jugar al juego tío seguramente si tiene pinta y seguramente tiene muchísima pinta de que deje de jugar eh yo sé hacer no encontrarme con esta gente pero me da pereza lo voy a tener que hacer todos los días vale por la parte de uno de todos los días y ya está tío pero bueno empecé será mucho más fácil bueno empecé madre mía vale a ver qué vergüenza por ahí cuando salga el juego empecé bueno a ver y yo no voy a ser gilipollas lo siento pero yo grabo vídeo no estoy para las tonterías vale a ver eso de ser bueno ya se acabó vamos lo que faltaba ya vale pues he sido bueno 10 años con el pixel gun ya no más así que no más vale chicos pues vamos a darle cañita o sea a ver de momento el arma me gusta mucho o sea joder bastante bien de momento la veo chula o sea dispara muy rápido la bola esta creo que tiene muchísimo daño al parecer por lo que puedo notar veis joder por lo que puedo notar está bastante bien lo que no sé si tiene daño de área porque no me he fijado pero yo diría que no de todas formas una pregunta chicos esto se puede jugar en disparos bloques porque me dijisteis que no claro eso me jode un poquito porque a mí me gusta mucho el modo dispara los bloques sabéis oye ahora en serio aunque me estén matando chicos estoy notando cosas como que el arma es muy buena o sea lo digo muy 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 en serio el arma creo que es bastante buena porque lo digo porque estoy matando todo el rato a la primera de una sola hostia o sea creo que tiene una una un potencial muy tocho eh no sé qué decir o sea la veo súper buena la arma tío míralo mete unas hostias bastante tochas eh guau yo creo que es muy buena pero claro no me dejan verlo porque hay gente que juega muy bien y se mete aquí en los papas y nos revientan claro evidentemente pero pero no puedo verlo por eso por los mapas pero por la gente que hay en los mapas y tal pero si no madre mía que palizas tío o sea es buena buena a mí me gusta chicos dejadme los comentarios que opináis a mí me impresionado aunque no podía disfrutar mucho de ella porque claro aunque quieras o no chicos cuando se disfruta un arma es cuando matas con ella claro si te matan todo el rato no estás disfrutando una mierda eso es algo obvio pero eso es normal o sea no se puede decir otra cosa es normal vale vale he puesto una torreta pero claro torreta la torreta puede durar mucho puede durar poco depende de la mala suerte que tenga evidentemente si me la destruyen con esta bola mira esta bola chicos que veis aquí hostia mata mucho eh pero tiene una pregunta mata de un toque es que me estoy riendo un montón es que creo que mata de un toque prácticamente o al menos a mí me mata de un toque creo oye lo que sí que no me gusta saber lo que es que al utilizar esta bola vale la que estáis viendo en pantalla me ponen gente que tenga esta bola que o sea es como tío que pesados sois de mierda quieres dejar de meterme con gente o sea el matchmaking este es una vergüenza tío es decir a ver evidentemente está bien hecho bueno más o menos me entendéis a lo que me refiero no pero es muy muy cansino tío te ponen con gente claro que tiene las armas que yo tengo y eso es justo pues sí por supuesto pero tío también es una mierda es de lo que se queja el alfa sniper básicamente chicos del skill bench matchmaking básicamente que es que si tú tienes armas buenas pues te ponen con gente que tiene armas buenas claro eso está bien porque es justo para la gente que no sabéis lo que me refiero que no juega todo el rato y que tiran más de mierda pero claro y la gente que graba vídeos y tiene que grabar vídeos y tiene que ser visualmente más chulo para matar eso ya que le den por saco no claro hombre eso sí que luego se quejan de que las cuentas y de que dan así que la gente normal no pero la gente que tenga hace vídeos madre mía que de la cuenta si alguien tiene cuentas o algo digo en plantochas porque si no me río también vale porque como quieren que mantengamos unos vídeos una caída de vídeos si encima ocurre eso pues muy complicado pero famas a mí me da igual porque yo ya ves tú sabes chicos a mí me da igual pero ya me entendéis vale de momento les estamos pegando una paliza a todos completamente increíble joder macho a ver sigue hostia 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 igual estoy diciendo locuras que vosotros no entendéis a algunas personas porque no eso pero yo yo me entiendo yo me entiendo porque estoy acostumbrado a grabar vídeos y eso chicos vale me estoy impresionando muchísimo con esta arma o sea me está impresionando un huevo tío es decir creo que es el arma más tocha que hay ahora mismo en pixel gun porque es la más fuerte que he visto en muchísimo tiempo es decir me está impresionando un huevo tío mira el niño ese ya se ha comprado el arma de la tienda ya se ha comprado el arma esa que ponen en la tienda que está muy guay la de navidad pero no sé oye yo no sé si comprármela no creo vale porque no me quiero gastar tampoco dinero sin más pero me trae recuerdos esa arma es muy guay a mí me trae recuerdos chicos el como se dice el martillo del van es un arma mía por cierto y sé que no vais a creer pero es mía la gente sólo la gente antigua de mi canal sabrá el lore de esa arma esa arma es mía es un arma de enrique movie no es coña o sea pues no no es oficialmente pero sí se nota bastante o sea hay una historia muy muy tocha detrás de esa de esa arma cuando haga directos contaré todo vale chicos todas las cositas vale que me preguntéis y veréis todas las cosas que hay de la época de discorboa esa época fue increíble macho es decir ahí hay tantísimo lore que más que descojona es decir hay muchísimo lore e incluso tenemos un arma que esa es mía prácticamente aunque no lo creáis y es que fue increíble tío o al menos eso parece parecía típico casualidad no chicos como las que suelen ocurrir en pixel gun pero bueno si muchas casualidades vale a ver hostia la época también es que me encantó tío esa época 10 porque la época de los directos también era increíble podía charlar con vosotros en directo estaba guay decíais cada locura a veces me hacía mucha gracia tío en plan había gente diciendo que que es que pixel ganó sea es que fue tan increíble yo yo sé que sería meme seguramente pero había gente que lo decía muy en serio había gente que decía que los de fortnite se habían copiado del gancho de pixel gun os lo juro eso es lo que decía la gente o sea era increíble esa época fue increíble tío no me reí yo con esa época macho joder decir esa tontería o sea fue increíble de verdad había gente esa os lo juro y todo está grabado en directo si quieres verlo directo otra vez pasa que son muchos directos chicos no va a dar tiempo vale pues el arma muy chula vale muy chula me mola un montón la pregunta es esta arma se puede jugar en disparar los bloques es que me habéis dicho que no hay un chaval que me ha dicho en los comentarios que no que puede ser mentira claro hombre puede ser mentira eso es cierto pero bueno lo tendremos que mirar mañana no mañana intentaré jugar una partida con esto vale y si veo que no se puede pues nada me aguanto y voy a otra cosa así que nada tendré 22 vídeos preparados uno por si no funciona ese plan y juego otra cosa también también pero bueno chicos vamos dejando el vídeo a ver cuando me salen nuevas misiones de aquí de completas tareas y tal aquí en verde hay dos misiones que no me han aparecido a ver cuando me aparecen macho porque la de battle royale ya he escuchado más o menos cómo se hace me habéis dejado en los comentarios más o menos podría ser fácil más o menos no lo voy a hacer en vídeo porque me da pereza ya veremos si lo hago luego completa desafíos y de desafío sí eso sí que lo puedo hacer porque fijaos me queda muy poquito mira me queda con este uno y de las armas legendarias otro muy fácil bueno y por ahí algunos más y ya está así que lo voy a completar pero no sé y además en la tienda no sé si comprarme alguna cosilla chicos más fijaos hay un cofre de mil uno de 1500 tenéis que dejar muchos likes que si no no puedo abrir cofres así que nada nos vemos en el próximo vídeo chau chau